Si algo pidieras en el nombre de Jesús De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que supieras Es poco, poco a poquito tú debes saber Que viene la vención De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que supieras Es poco, poco a poquito tú debes saber Que viene la vención Hermana medalla Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia, 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 paciencia Primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar, la mala hierba con paciencia Paciencia, 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 paciencia Con mucho sentimiento, para ti Jesús De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pidas Es poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pidas Es poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia, 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 paciencia Primero siembra las semillas, vuelvo las rogas con paciencia Nunca te olvides ni arrepentir, la mala hierba con paciencia Paciencia, 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 paciencia Es una bendición, compartir, conocer una medalla Sigamos adelante, en la obra del Señor